Bueno, recién les mostrábamos hace un rato cómo salían los camiones del correo con las urnas, para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde un centro de distribución en Parque Patricios. Ahora estamos en el Ministerio de Defensa, en el piso del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Acá se armó el Comando General Electoral. Desde acá están monitoreando todo lo que ocurre en todo el país, en lo referido a, en este momento, la logística, el movimiento de urnas. Cómo llegan a los colegios, si se están pudiendo abrir bien los colegios, si hay algún tipo de dificultad, si hay algún tipo de emergencia que haya que suplir en el momento. Recién me decía, y ya vamos a hablar con él, con el Comandante Carlos Pérez Aquino, que es quien está a cargo del operativo electoral a nivel nacional. Ya hablábamos brevemente también allí en Parque de los Patricios, que acá confluyen, si se quiere, los extremos de la tecnología. Hablábamos de que algunos lugares reciben las urnas a lomo de mula, porque es la única forma de acceder a esos lugares tan recónditos del país. Y por otra parte, este es el otro extremo que ya está tan tecnologizado todo, que acá reciben la información. En el momento, cómo se están ahora moviendo los camiones, cuáles ya están llegando a destino. Allí tienen una pantalla muy grande, con todos los medios, cuáles ya están desplegados, cuáles faltan desplegar, cuáles iniciaron el despliegue. Pero le vamos a preguntar al Comandante Carlos Pérez Aquino, que está a cargo de todo este operativo electoral, qué es lo que se ve en esa pantalla, qué es lo que ustedes están manejando desde acá. Bueno, desde acá estamos manejando el despliegue de 90.000 hombres y mujeres en los 24 distritos electorales, que responden a las 24 provincias. En este momento estamos en pleno proceso de despliegue, y la pantalla que ustedes pueden ver acusa el movimiento de cada uno de los integrantes de este comando, que van informando la llegada, la salida y la llegada a los lugares donde tienen que estar apostados, y de alguna manera nos permite alimentar todos los gráficos y seguir en tiempo real lo que está pasando. ¿Ya tienen información si surgió algún inconveniente o todo se está desarrollando de acuerdo a lo previsto? No, todo se está desarrollando de acuerdo a lo previsto, así que afortunadamente estamos bien por ahora. Hablaba previamente de una posibilidad de nevada muy grande en la provincia de Chubut. ¿Qué es lo que esperan para la provincia y qué respuestas tienen en todo caso ante una emergencia? Sí, en Chubut está previsto una nevada de acuerdo a lo que nos informó el meteorólogo a la mañana temprano. Acá tenemos el meteorólogo trabajando en tiempo real y lo que dice es que no afectaría el movimiento de las urnas. De todas maneras, siempre está la posibilidad de utilizar medios mecanizados o urugas como para mover nuestros medios. Acá lo que se está informando es, por ejemplo, cómo están llegando en este momento las urnas a los lugares de votación. ¿Cómo se informa eso? ¿Es un dispositivo mecánico o es alguna persona que lo informa? No, no. Es un dispositivo informático que asociado a un sistema particular que desarrolló personal del Estado Mayor Conjunto, el Teniente del Blanco con su gente estuvo trabajando y nos permite tener un elemento de comando y control realmente de última generación. ¿Esto debuta en estas elecciones o ya lo habían usado en elecciones pasadas? Había estado como backup en las elecciones pasadas, pero ahora está en primera línea y está trabajando realmente dando muy buenos resultados. Usted me decía fuera de cámara, ese es el extremo tecnológico y ahí atrás vemos en pantalla, ese es el operativo. ¿Esto pasó hoy? ¿Esa foto que se ve ahí arriba pasó hoy? Esto es en este momento. Lo acaba de mandar el comandante del Instituto Electoral Jujuy. También en Tucumán, en las sierras de Conquija, estamos desplegando mulas. ¿A qué lugar viajan en este comando, por ejemplo? Por ejemplo, hay una escuela muy característica en Molulo, en la quebrada de Humahuaca, que se llega exclusivamente por mulas. ¿Cuánto tiempo de viaje lleva ese traslado? Y empezó el día viernes, para asegurar que el domingo esté como corresponde. ¿Y eso para llegar a una escuela? A una escuela, a una escuela. ¿Saben cuántos electores hay en esa escuela? Tendría que fijarme, pero acá, en este gráfico, esta es una de las aplicaciones de este sistema. Podemos ver la cantidad de escuelas, de acuerdo, se va haciendo zoom. Vamos a una escuela, a la provincia de Jujuy, por favor. Ahí vemos en la quebrada, en particular, a medida que nos acercamos, vemos la cantidad de escuelas en un área. Acercamos ahí. Aquí vemos la información de una escuela en particular, donde tenemos los datos del circuito, los datos, si está iniciado o no está iniciado, y toda otra información que nos pueda resultar. Acá vemos, por ejemplo, la imagen satelital, dónde está ubicada la escuela, y tenemos distintos layers o capas que nos permiten identificar algunas otras necesidades, facilidades cercanas. Por ejemplo, la cercanía de la policía, si hiciera falta, la cercanía de una posta sanitaria o un hospital, si hiciera falta. Bueno, es toda información que dispone el hombre que está en el lugar, el jefe de ese lugar, y nosotros desde acá, para poder atender cualquier novedad que pueda surgir. ¿A todo esto se hace en consonancia con la justicia electoral? ¿Están trabajando en conjunto este fin de semana? Yo siempre destaco que esto es un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo de un equipo. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de conducir el área, digamos, de seguridad, pero se le suman las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. Pero el equipo de las elecciones lo conformamos, por supuesto, con la justicia electoral y con la dirección nacional electoral del Poder Ejecutivo. Trabajamos desde hace mucho tiempo para lograr, digamos, obtener los mejores resultados.